¡Combate! Todos acá, todos con alegría, todos con buena onda, sin insultar, por supuesto, porque esto es combate, no puedo creer que ya lleguemos a esta instancia. Hoy, alguien ganará 100 mil pesos por haber ganado los juegos, 60 mil para el segundo. 30 para el tercero y 10 mil para el cuarto. Y además, tu voto define el premio extra, elige al mejor jugador o jugadora del certamen. Para eso tenés que enviar un SMS al 2211, voto espacio 1, si querés darle esos 100 mil pesos a Congo. Voto espacio 2, si le querés dar los 100 mil pesos a Nico. Voto espacio 3, si le querés dar 100 mil pesos a Flor Viña. Voto espacio 4, si le querés dar 100 mil pesos a Sergio Selly. Tu voto, elige a quien mejor jugó y a quien más lo merece. Pero ojo, ojo, porque claro, hoy es la final, pero hay muchas cosas más también. Falta participante para presentar, falta capital, hay que definir los equipos de la tercera generación. Hoy conocemos a la Capitana Nueva. ¿Cuántas cosas hoy? Ah, la, 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 no sabés lo que es. Ah, la, 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 la. Te lo digo a vos, vos vas a vivir la final, ¿en dónde? En el hashtag, la final combate, hashtag, la final combate. Ahí vamos a leer tu opinión durante todo el programa. Así que atento a nuestros tuiteros, porque vamos con todo. Diego, hay algunos juegos con resultados juntos, pero falta...